Muy probablemente esta sea la nueva portada del FC Mobile 24 Y como podemos notar ahora teniendo el gran cambio De tener a Jude Bellingham dentro de esta misma Like al video si ya quieres que la portada actualice He creado la tier list de los peores y mejores mediocampistas ofensivos Dentro de FC Mobile 24 La verdad es de que me ha quedado bastante bien Presentando las categorías de nivel bajo, regular, buenos Alguna carta de esta teniendo uno que otro defecto Rotísimos Y finalmente el meta actual que ya sabes en lo que a mi concierne Vendrían a ser básicamente las mejores cartas en su posición Y pues nada estás invitado a dejar tu me gusta en este video Para ir haciendo de más tier list y actualizar las distintas posiciones Empezamos en nivel bajo en donde tenemos por acá a este Acosta de GRL 95 Altura de 1 metro con 61 centímetros Muy poco físico y 3 de pierna mala No gracias Tenemos a Ziko Icono Prime Que bueno debo de decir de que pues los Iconos Prime antes daban miedo A día de hoy en esta temporada dan vergüenza Porque pues no, no los siguieron sacando Y pues es muy dinosaurio Nakata igual muy dinosaurio y malos números Al igual que Beards que también aparte carece mucho de físico Y pues este Bellingham literal es de los primeros eventos del juego Recuerdo que en su momento pues rendía mucho Era el meta actual A día de hoy nivel bajo y la verdad me estoy portando bastante bien con él Pasemos a la categoría de regular Por acá vamos a ver cartas que si bien no son malas Tampoco podemos decir de que son muy buenas Son lo que son esta categoría Regulares Tenemos a Tadic Media 96 3 de pierna mala Y muy poco ritmo Maguain La verdad es de que me gusta más como MCD o como MC Y lo mismo pasa con Lochelso Ya que en capacidades ofensivas Estos dos no llegan a tener tanto Tenemos a Quintero Que la verdad no está nada mal Pero tiene muy poca resistencia Y eso es raro de ver a día de hoy en el juego Este Quintero se cansa muy rápido Madison Estadísticas muy normalitas Benningham 3 de pierna mala Y 3 de skills Difícil para un MCO Bruno Fernández Estadísticas muy normales Al igual que Pellegrini Pero lo que tiene Bruno Fernández Es una red flag muy grande Y es tener 3 de pierna mala Y aparte como que le falta ritmo Pellegrini Tots Ya he dicho ¿no? De que también Estadísticas muy normalitas Iniciable de su versión De Centuriones Porque todavía Es mucho más humilde Tenemos otras dos cartas También de los Centuriones En esta ocasión Iconos Como vendría a ser el caso De Agui Y Zico A Zico la verdad Es de que creo que me estoy portando Un poquito Mal con él Creo que todavía Lo pondría en buenos Pero es que te digo Las cartas de este evento No han envejecido Muy bien que digamos Tenemos a Foden De GRL 94 Moments De SBC En su momento La verdad Es de que Medio me Sinceramente Este Creo que también Lo regalaron Tenemos a Muñan Fin de una era Que bueno Pie malo Y Zidane Que también es demasiado Dinosaurio Pero la verdad Sentí que todavía Era mejor Que los que aparecían En el nivel bajo Entramos a la categoría De buenos Por acá vamos a ver Cartas un poco interesantes Cabe aclarar de que Algunos de estos jugadores Que están en esta categoría Deben de presentar Alguno que otro defecto Ya lo estaremos comentando Thomas Müller GRL 97 Mira Para la media Las estadísticas Son muy normalitas También debo de aclarar Porque le falta Ritmo Algo de físico Características Está medio Me la carta Tenemos a Rosicky GRL 97 No le veo defectos Graves La verdad Me pareció Bien ponerlo En esta categoría Dani Olmo Buller Y Xavi Simons También Bastante bien Para esta categoría Los dos últimos Mencionados Buller y Simons Teniendo el defecto De tener Tres de pierna Mala Snyder Muy buena Carta De hecho Un poquito Infravalorada Bernardo Silva Excelente Regate Pero le falta Físico Y las estadísticas A día de hoy Pues la verdad Si se van quedando Un poco atrás Porque pues bueno Son del evento Del Toti O sea Si Bastante viejo Tenemos a Isco Y también a Musiala Que la verdad De Isco Los nerfeos Son constantes Aunque debo de aclarar De que pues si Ya tiene un poquito Más de ritmo Musiala Es una locura En regate Royce Tanto su carta De centuriones Y fin de una era No son la gran cosa Pero me pareció bien Ponerlos en esta categoría Bellingham Que recientemente Lo regalaron La verdad Es de que es una carta Normalita Diría que buena Landon Donovan En su momento Era de los machetados A día de hoy Me parece bien Ponerlo en esta categoría Baggio Y Sócrates Mira que las cuatro Cartas restantes De esta categoría Se encuentran En el apartado De buenos Y son de los Toti O sea Dinosaurios Pero de estos cuatro La verdad Destaco mucho A Sócrates Y a Musiala Sócrates porque la verdad Está muy equilibrado En todos los aspectos Y Musiala porque Tiene mucho regate De Baggio Le veo bastantes defectos Como es el tema De los work rates Y también el poco físico Y de Brandt Diría de que sería Un poco más El ritmo Y el tema De la agilidad Entramos a la categoría Derrotísimos Chicos Acá hay cartas Muy interesantes Primero tenemos A Arda Guler De GRL 98 Que mira En estadísticas La verdad Es de que Está bastante bien Puede que se note Todavía un poquito El pie malo Pero la verdad Es de que Ha mejorado bastante GUNDO GUNDO GAN Estaría en el meta Musiala Que bueno Este sin lugar a dudas Es mejor Que su versión De LUTOTI Y que también De los TOTS Así que Bastante bien Soboslai Hasta que por fin Lo sacan De MCO Que como MC Me gustaba Pero no rendía Tanto Porque parecía Mucho ofensivo Banaken Mira La verdad Es de que Es una super bestia Tiene un cañón En ambos pies Es muy bueno En el juego aéreo Y demasiado Este No bostea Sabes En cara versus cara Pero eso si Le falta agilidad Y también ritmo Zidane Creo que por el nombre Está acá Pero de cualquier manera Si fue la mejor carta De todo el evento De los centuriones Este Ricardo Caca Que estamos viendo Por acá Super bestia Eh Puede que sea Un poco dinosaurio Pero la verdad Me ha sorprendido Las estadísticas Que sigue manejando Leo Messi No es la mejor carta Del argentino Y por eso Se encuentra En el apartado De rotisimos De cualquier manera No hay que negar Que es una muy buena carta Y finalmente JJ Ococha Que tampoco es la mejor versión Pero de cualquier manera Es muy bueno Literalmente El dios del regate Podemos finalizar Esta tier list Con el apartado Del meta actual En donde estamos ubicando A los mejores MCO Hoy por hoy Dentro del juego Daniel Almo GRL 101 Por diferencia En cuestión de números Ha mejorado bastante Y obviamente Es de los candidatos A ser de los mejores En su posición Era obvio Que iba a estar acá Pues esto es la única carta Con GRL 101 Tenemos a Musiala Que tiene un regate Tremendo Estadísticas de locura Yo la verdad Es de que Mataría Por tenerlo en mi equipo 5 Esta si Es la mejor versión Del icono brasileño Muy superior A lo que tendría Ser su versión De los centuriones Pero demasiado superior Esta carta De verdad Es espectacular Perfecta Y después Tenemos 3 cartas De Jude Bellingham La del top 11 De la UCL Una carta Euro Moments Y la versión Normal de la Eurocopa La verdad De estas 3 La mejor para mi Es la de la UCL Destacando mucho Sus capacidades ofensivas Y entre estas 2 Si hay diferencias Pero la verdad Es de que La de la UCL Es muy superior Pero igual Estas 2 No se quedan atrás Y son del meta actual Tenemos a Beards Que mira Es un descaro El regate Que tiene esta carta El muy buen pase Y también El muy buen tiro El principito Griezmann Me parece infravalorado Del Piero Ha mejorado muchísimo Teniendo también Una mejora En los World Rates Y aparte Un regate de locura Y la zurda Que maneja esta carta Es excepcional Otra carta De Florian Beards Pero del evento De los Tots No se iba a quedar atrás Musiala Ojito con este Musiala Un regate de locos Es muy divertido Jugar con el En cara versus cara Porque los vuelve locos A todos Tenemos a Kevin De Bruyne Que mira No es la mejor versión Del belga Sin embargo De MSO Encajó Para ser parte Del meta actual Muy bien por De Bruyne JJ Okocha Esta si Es una carta De loco Chicos El regate que maneja El tiro La velocidad Obviamente Siempre va a tener El defecto Del físico Pero mira Es mínimo Tenemos al Rey Pelé Chicos Parece Icono Prime Se los juro Pero no de las burlas Como Psycho Prime Sino de estos Que hay No se como explicarlo Pelé es increíble O sea Carta año nuevo Lunar chino Siendo meta actual En pleno Julio O sea Hazme el favor Y finalmente Tenemos a Shakiri Que tiene una zurda Muy educada Un muy buen longshot Excelente físico Y lo mejor de todo Cinco estrellas En filigrana